El objetivo del plan de contingencia es garantizar la prestación de servicios de salud, reforzando las capacidades de respuesta oportuna y eficiente frente a posibles afectaciones que puedan presentarse durante el feriado. El coronel Francisco Aguilar, jefe del Distrito Policía Machala, nos dio su informe de seguridad. Tenemos nueve señores oficiales superiores, 72 señores oficiales subalternos y 1.662 señores clases y policías, es decir, 1.743 miembros policiales nos vamos a encontrar laborando durante todo el feriado al 100% de la capacidad operativa. De igual manera como medio logístico que utilizarán para su labor 168 vehículos, 222 motocicletas, en total 422 vehículos que serán utilizados para el cumplimiento de la labor policial. De la misma manera, René García, jefe de la Comisión de Tránsito, detalló sus actividades para evitar accidentes de tránsito. Para este operativo, la Comisión de Tránsito de Ecuador cuenta con 104 hombres dispuestos para el control preventivo. A eso sumamos las unidades de rescate de emergencia médica que se abren, las unidades de la oficina de investigación de accidentes de tránsito, las unidades de educación vial y las unidades de transporte público. Cada uno de ellos con sus responsabilidades específicas tendientes a brindar la seguridad y protección vial en la red vial estatal. A las personas que tengan planificado viajar durante este feriado, se les recomienda utilizar bloqueador solar para protegerse de las picaduras de mosquitos en las áreas geográficas en las que se requiera mangas largas, ropa clara, mosqueteros, mallas en ventanas, repelentes, consumir alimentos bien cocidos y en buen estado, al igual que no conducir en estado etílico.